Música Hugo Sánchez ha planteado la estrategia de esta liguilla de la universidad con la destaca y para esta, Bernal Pumas es campeón en Medina La Mayor Amigos de Garza, un placer estar con ustedes el 13 de junio del año 2004 se escribió una seña inolvidable en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria Los Pumas después de 13 años de sequía volveron a ser campeones del fútbol mexicano y tres actores de esa gran final dramática frente a Chivas nos acompañan hoy en nuestra emisión son Bruno Marioni, Ailton Da Silva y Joaquín Beltrana quienes saludo con mucho gusto señores, un placer, ¿cómo están? Bien, todo muy bien, saludos, abrazo a todos Saludos, Francisco, ¿cómo estás? Mucho gusto estar con ustedes Buenas tardes muchachos, aquí estamos Oye, un equipo Bruno que tenía una mística muy especial ¿Cuál consideras que era el factor más importante que hizo que Pumas lograra primero este título y luego el otro que también vamos a hablar de esa final contra Rayados? Yo creo que la unión que había humana el mayor acierto, el de conjuntar a muchos buenos seres humanos que creímos todos en un mismo objetivo y pusimos de lado nuestros egos personales nuestros proyectos personales en pos del equipo eso creo que nos hizo muy fuertes y por eso nació ese, se dio ese bicampeonato ¿Cómo era Ailton ese vestidor de Pumas 2004? Fue el vestidor más alegre que yo encontré en mi carrera era una cosa increíble, no había ego todos estaban para pelear, a veces no estaba Bruno entraba Botero, o sea, era una cosa increíble Fuiste muchos años Joaquín, capitán de los Pumas además nacido en Pumas, siempre se te va a identificar con esa camiseta compárame tu gafete de capitán en este vestidor con otros vestidores ¿O qué tenías de especial? Lo especial era que éramos un grupo de líderes al final de cuentas yo tenía la fortuna de portar el gafete pero todos nos escuchábamos y todos nos apoyábamos y de repente en el vestidor alguien tenía que decir algo se le respetaba realmente lo que lo hacía algo especial era que todos, como decía Bruno estábamos enfocados en el mismo objetivo ¿Qué era Hugo? ¿Y qué tan difícil era el tratar con Hugo? Hugo generó una imagen de puertas afuera que nosotros de puertas adentro no la vimos nunca éramos unos niños privilegiados porque Hugo nos trataba como a sus hijos él nos decía que quería que nosotros sintiéramos lo mismo que sentían los jugadores del Real Madrid siempre trataba de llevarnos a los mejores hoteles trataba de dar las mejores comidas en ningún momento yo sentí que Hugo me sacara su currículum y me lo pusiera sobre la mesa para llegarme creo que todos sabíamos teníamos bien claro quién era Hugo y eso hacía también que nosotros sintiéramos una admiración por él y él sabía de esa admiración y nos trataba realmente de una manera fantástica y mientras él estaba tuvimos una crisis el tipo con todo lo que hacía su show quitar el saco o sea con todo eso él nos brindaba nosotros no quedaba que jugar recuerda que él decía muchachos ustedes no se enganchen con lo que yo hago con la prensa ni en lo que me viene ustedes métanse en la cancha y fue lo que nosotros hicimos oye Bruno yo me acuerdo a propósito de lo que tú decías de directivos de Pumas de aquella época que me contaban es que no sabes de repente nos llegan unas cuentas de restaurante porque Hugo decía no muchachos vámonos todos a comer y se nos llevó un restaurante de 5 estrellas y ellos pagan la cuenta le decían oye eso no está en el presupuesto a ver cómo lo hacen pero lo pagan ese era el trato yo creo que ese fue su gran secreto él sabía cómo tratar al futbolista es algo que no se aprende ni se sabe se siente lo que le hacía es yo se los doy todos ustedes nada más es que lo que él nos decía muchachos yo nada más quiero que usted responda en la cancha no nos presionaba más decía vámonos en la cancha diviérdose y nunca decía yo quiero que creo que ustedes hagan 10 goles no muchachos vayan a la cancha disfruten si pueden ganar el partido gane el partido creo que algo clave de Hugo fue que además de cómo nos trató y de repente hablando de esos cuentones que llegaban Francisco algo importante era que él involucraba mucho a la familia él se preocupaba mucho por el ser humano futbolista y por su entorno lo que hacía era involucrar a todo el entorno también del jugador para hacernos sentir especiales y la verdad es que creo que lo logró vamos a trasladarnos Joaquín Bruno Ailton al 13 de junio del año 2004 la final de ida había sido eléctrica con un penal inventado por Manuel Glower se equivocó y sobre el tiempo Ramón Morales empató el marcador que ustedes ya tenían con gol del parejita con ventaja para la vuelta pero vino la declaración de Jorge Vergara la famosa declaración de los gatitos a Ailton el ambiente estaba cargadísimo para esa final de vuelta pero fíjate que esa de los gatitos porque fue así el primero fue un partido que nosotros perdimos 2-0 el puso me pareció un lindo gatito eso fue en torneo regular cuando empataron el puso sí, sí era un lindo gatito ah no eso me dejó viste a mí nunca nunca me enganché con nadie pero de verdad me vine pensando qué tengo que hacer para también hacer algo contra este señor hasta que vino el tema de la camiseta pero yo te voy a decir que Dios lo tenga hace falta gente como Don Vergara que Dios lo tenga daba ese picantecito para el fútbol oye Capi y qué hicieron cuando vieron la playera de Ailton que decía gatitos ni madres ya lo sabían ustedes no, nadie sabía pero no pero no nos sorprendió este Francisco o sea ya cuando lo vimos con la playera Dios qué decía dijimos es Ailton oye Bruno me acuerdo perfectamente porque nosotros estamos ubicados transmitiendo atrás de las bancas cuando sales del terreno de juego por supuesto que nunca quieres salir de la gran final por el título te dio bronca el tener que salir sí o no 67 minutos entra Iniguez por ti exactamente entre cachas yo realmente no estaba en condiciones de jugar yo le insistí casi me peleo con el doctor le digo infiltrarme yo me hago responsable y dame te firmo lo que sea bueno la cuestión es que entro a la cancha traté de jugar lo que pude a la intensidad que pude y siendo una final yo digo y me saca el místico o sea me saca que fui el goleador del equipo o sea lo tomé como personal este y realmente nada no me hubiera obviamente una mala reacción por suerte de loco para hoy y ya entendí que estaba haciendo algo mal y bueno después cuando ya nos festejamos y nos abrazamos me lo encuentro a Hugo le doy un abrazo grande llorando y le digo Hugo perdoname por la reacción que tuve me dice tranquilo chaval te perdonamos porque metiste muchos goles cabrón en algún momento Joaquín pasó por la cabeza pasa por la cabeza a decir estamos tan cerca y se nos puede escapar este título o sea todos teníamos en la mirada el convencimiento que íbamos ser campeones y bueno afortunadamente lo pudimos lograr anotando además los cinco penaltis a un gran portero como es Osvaldo y no podemos olvidar que Osvaldo cuando ganó el volado él gritaba uno dos yo atado si 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 te acuerdas se volteaba se volteó y les dijo les voy a atajar dos pues no Bruno para el siguiente torneo tú te vas a Tenerife tú estabas a préstamo en Pumas entiendo que te querías quedar en Pumas pero tienes que respetar tu contrato con Tenerife y bueno por suerte a los tres meses yo aproveché ese semestre para operarme de la rodilla que estaba había sufrido mucho durante ese semestre en Pumas me asusté mucho con la rodilla me operé y ya el próximo semestre me tocó ya la fortuna de que Pumas me comprara al Tenerife y ya luego ya me quedé un tiempo correcto correcto y viene la temporada regular y Pumas no tiene tan buena campaña pero alcanza Liguilla y después viene ese partido contra Chiel desde la última fecha a Hilton en el que va un equipo alternativo al terreno ¿por qué? porque quería me parece el Veracruz que había sido líder general hasta eso hasta eso Hugo tenía esas cosas porque el Veracruz era el Veracruz de Guatemala Blanco Braulio Ever Boas este de Cuatrochi el Chaco el Chaco era un equipo era un espectáculo era lindo ver ellos jugar y ellos estaban en primero ganaron creo que casi todos los partidos y teníamos nosotros estábamos creo que en sexto sexto lugar podríamos quedarnos en quinto y si perdíamos íbamos a octavo y Hugo mandó un equipo alternativo creo que debutó una cantidad de chavos y nos quedamos en octavo le digo está loco ese va a querer agarrar el Veracruz no es increíble y él decía el Veracruz es más fácil de ganar que cualquier otro equipo la confianza de él era una cosa era una cosa increíble para despedirnos en una respuesta breve ¿por qué consideran después de ser el campeonato que Hugo no pudo triunfar como todos habíamos pensado que iba a ser el inicio de una gran carrera como técnico ¿qué habrá pasado en el camino Bruno? se tienen que dar muchas circunstancias tienes que tener un buen plantel una buena directiva tienes que tener un buen cuerpo técnico que te respalde yo creo que en ese tiempo se dio todo sobre todo en ese último año en el principio se dio todo y me parece que después Hugo no ha podido encajar todas las piezas que hacen falta para volver a tener éxito yo creo que el golpe de selección para Hugo fue muy duro fue injusto creo que sí fue una situación difícil el hecho de que esa selección preolímpica no calificara pero creo que fue demasiado castigo y creo que Hugo igual perdió tratando de ejemplificar lo que era cuando fue nuestro entrenador a lo que seguramente vivió posteriormente con esa competitividad y con esa capacidad siempre de protagonismo y de ser un triunfador creo que fue tan duro el golpe que Hugo tal vez perdió pasión veremos que ocurre porque la historia siempre continúa Bruno que haya mucho éxito gracias Joaquín Beltrán Ailton un placer verdadero poder estar en contacto con ustedes cuídense mucho les dieron un gran gran abrazo saludos a todos saludos a Francisco saludos Ailton La Silva Bruno Marione y Joaquín Beltrán en Versus Digital que pronto regresará con ustedes